El siguiente programa es apto para toda la familia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Los conceptos emitidos no comprometen la filosofía del canal. Bienvenidos a su programa Personería de Tocancipá en Acción con la Comunidad, un espacio informativo y participativo de la Personería Municipal de Tocancipá para la defensa y protección de sus derechos, bajo la dirección y coordinación del Dr. Álvaro Enrique Páez Rodríguez, personero municipal. Véanos todos los martes de 4 a 4 y 45 de la tarde a través de APT Televisión, Personería Municipal de Tocancipá. Activemos nuestros derechos, conozcamos nuestros deberes. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Bienvenidos como siempre a su programa Personería de Tocancipá en Acción con la Comunidad, bajo la dirección y coordinación de nuestro personero municipal, el Dr. Álvaro Enrique Páez Rodríguez y quien los acompaña en la tarde de hoy, como siempre, Jamie Hernández, jefe de prensa y comunicaciones de la Personería Municipal de Tocancipá. A esta hora de la tarde quiero darle un saludo muy especial a quienes siempre nos siguen a través de nuestros diferentes medios de comunicación y de información, a quienes siempre ven estos programas todos los martes de 4 a 4.45 de la tarde. Ya sabe que es una herramienta efectiva para la protección de sus derechos fundamentales. Los invitamos a que nos siguen a través de nuestros diferentes canales de información y de comunicación, como nuestra fanpage en Facebook, arroba Personería Tocancipá, nuestra página web, www.personería-mediotocancipá.gov.com. Recuerden que ustedes se pueden contactar con nosotros directamente a través de nuestra línea de atención telefónica 857-4135 y nuestro correo, contáctenos, arroba personería-mediotocancipá.gov.com. Ustedes también nos encuentran en Instagram y en YouTube como Personería de Tocancipá y también estamos allí en nuestras oficinas, todo el equipo profesional y humano de la Personería Municipal de Tocancipá, de lunes a jueves de 7 de la mañana a 12 y media y de media a 4 y media a la tarde y los días viernes de 7 de la mañana a 12 y media y de una y media a 4 de la tarde. A todos ustedes pues agradecerles que todos esos mensajes que nos envían a través de las diferentes publicaciones que realiza la Personería. Gracias por seguir todo lo que hacemos allí en el día a día. Los invitamos a que a través de estos diferentes canales que les acabamos de mencionar, ustedes nos sigan enviando sus peticiones, quejas, reclamaciones, solicitudes. Para eso estamos, para escucharlos y queremos a través de nuestros diferentes canales de información y de comunicación atenderlos y poderles contestar de una manera pronta y oportuna. Ya empezó el mes, ya estamos a mitad de noviembre, ya va el segundo puente, digamos que han sido, empieza por como tal una época de descanso, los niños pronto van a salir a vacaciones y la Personería hace una invitación a que esta época de vacaciones que vienen y ya muy pronto dentro de 15 días viene la época de, ya empieza la época navideña, a que la vivamos con familia, como familia, a que la vivamos en paz, a que la vivamos en alegría, a que saquemos un tiempito cada día para dar lo mejor de sí a cada una de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Ese es el mensaje que trae la Personería Municipal de Tocancipá y pues el día de hoy yo quiero contarles sobre algunas actividades que se realizaron la semana pasada, unas actividades muy importantes para la Personería Municipal de Tocancipá porque desde la realización de estas actividades vamos cumpliendo con nuestro plan de acción, vamos cumpliendo con nuestros objetivos, vamos cumpliendo con aquello que más nos nos importa a nosotros y es ofrecerles a ustedes herramientas efectivas para la defensa y protección de sus derechos fundamentales. La semana pasada, el pasado 6 de noviembre, la Personería Municipal de Tocancipá estuvo acompañando, estuvo realizando la conmemoración o el grado de aquellas personas que pertenecieron a la Red de Promotores de Derechos Humanos. Ellos fueron un grupo de personas interesadas que se vincularon allí a esta red con el fin de aprender y de ser esa simillita multiplicadora en el municipio. Y pues para eso nos acompaña nuestro personero municipal, el doctor Álvaro Enrique Páez Rodríguez, quien nos va a contar un poco acerca del propósito de esta red, que más adelante vamos a escuchar algunos testimonios de estas personas, de lo que hablaron allí, de por qué ellos decidieron vincularse a la red. Pero nuestro personero municipal, pues además de darle las buenas tardes, señor personero, nos va a contar el propósito de este ejercicio tan bonito de la Personería Municipal de Tocancipá. Buenas tardes, señor personero. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos televidentes que todos los martes nos sintonizan y obviamente están muy fieles no solo a nuestro programa de Personería Tocancipá, sino también a nuestro canal APT, que siempre está pues muy activo en todo el tema de comunicación, de información, de diferentes programas que benefician a la comunidad y que de una otra manera pues enriquecen día a día los diferentes temas de interés para todos. Pues sí, gracias, Jamie. De verdad que hoy nuevamente estamos con ustedes. El pasado miércoles, precisamente, se llevó a cabo ese acto de protocolo muy sencillo, pero con mucho calor, mucho aprecio, mucho esfuerzo, mucho cariño y mucha gratitud de todas y cada una de las asistentes y personas que concurrimos. Indudablemente hubiéramos querido que en esta red de promotores pudiéramos llegar a una clausura, por qué no decirlo, con cien, con doscientos, con más personas que se identificaran plenamente con la defensa, promoción y protección de los derechos humanos, como lo hemos venido y lo realizamos en esa campaña de que nosotros nos consideramos defensores de derechos humanos y tú. Pero sabemos que siempre son muchos los llamados, muchos, muchos, y son pocos los elegidos. Y contamos con la fortuna de siete seres humanos que se identificaron desde el mes de abril que iniciaron ese proceso de formación, ese proceso de capacitación para llegar a un feliz término el pasado miércoles 6 de noviembre, cuando recibieron su diploma de todas estas horas de capacitación en el tema de derechos humanos. Es la parte básica. Y de aquí en adelante viene un harto trabajo de estas siete personas que ya hacen parte de una red constituida y que va a ser uno de los manos derechas y sin lugar a dudas un peldaño fundamental, no sólo para la personería de Tocancipá, sino para todo el Estado a nivel territorial, porque vamos a tener siete personas más preocupadas constante y continuamente en el tema de la promoción y protección de los derechos humanos. Tan así es que ya la iniciativa que se propuso ya a través de la red es que próximamente vamos a convocar a una reunión al alcalde electo, a su equipo de trabajo, para que incluya ese componente, no sólo que sea por una situación de tipo constitucional y legal, es decir, que no sólo sea porque la ley lo obliga, sino más que eso, porque está el querer de corazón de tener obligatoriamente y de incluir programas, proyectos y actividades que realmente se cumplan en torno a la promoción y protección de los derechos humanos, en torno a una política pública de derechos humanos en el municipio de Tocancipá. Por eso vamos a tener ese acercamiento con la administración entrante y también con todos y cada uno de los sectores y fuerzas vivas, porque desde el primero de enero empieza la nueva administración con su programa de plan de desarrollo, con sus mesas de trabajo en diferentes sectores y ahí es donde la comunidad tiene que empezar precisamente a darle a conocer al gobernante cómo fuera de, de cómo recibió el gobernante en municipio, cómo se va a proyectar en los próximos cuatro años. Por eso es importante, querida comunidad, que participe en esas mesas de trabajo y debo agradecerle de corazón a las siete personas que recibieron esa condecoración de ser miembros activos, constantes y que muy seguramente confiando en Dios van a seguir siendo permanentes y continuos y con disciplina en la primera red de promotores de derechos humanos que lideró la Personería Municipal de Tocancipá. Bueno, doctor, sí que ejercicio tan bonito que se realizó. Además, hay algo que resaltar de esta conmemoración que se realizó allí y es que la mayoría de las siete personas que lograron cumplir con todo el tiempo necesario para poder certificarse como promotor de derechos humanos, seis eran mujeres, que son un grupo, pues estamos viendo que las mujeres estamos como abanderándonos, empoderándonos en todo este tema de derechos humanos. Entonces, un reconocimiento para estas bellas mujeres que levantaron la mano y se pusieron las pilas y pues cumplieron con todos, con todas las metas para pasar este proyecto. Sí, indudablemente siempre lo he destacado de una u otra manera, que ese componente, ese factor, ese ser tan maravilloso como lo es la mujer de la cual yo siempre desde mi nacimiento he sido un gran admirador y notamos que indudablemente son seis mujeres las que vienen y las que terminaron, llegaron a un feliz término con esa meta de cumplir más del 80% de asistencia, de recibir sus clases, realizar sus talleres para formar parte de la red de promotores de derechos humanos del municipio de Tocancipá. Entonces, a la mujer siempre lo he dicho y en estos momentos que ya vienen procesos de empalme, procesos de elección de los nuevos funcionarios que van a ejercer diferentes secretarías, diferentes jefaturas, recuerden la ley de cuotas que tienen que cumplirla. Sí, y yo de antemano le brindo una felicitación muy grande a todos los alcaldes y alcaldesas que no solo piensan en el 30%, sino que escogen 50% e inclusive más mujeres para tenerlas en cuenta en su gabinete. Fundamental. Yo siempre he dicho, la mujer obviamente, discúlpeme los hombres, ni más faltaba, no pretendo, no quiero hacerlo ni quedarme mal, pero siempre he dicho que obviamente la mujer es más disciplinada, es más juiciosa, es más atenta y pues siempre de antemano reitero mi profunda admiración de este ser tan maravilloso como es la mujer. Y qué bueno, insisto y felicito a los alcaldes que piensan no solo en el 30%, sino el 40%, el 50% y ojalá más por ciento de mujeres en su gabinete. Eso es importante y fundamental, dar la participación a las mujeres. Entonces, querida comunidad, queremos compartirle, ya está esa red. Próximamente ya vamos a tener la primera reunión ya constituida esa red para hacer un cronograma de trabajo de lo que resta no solo de este año, sino de los dos meses subsiguientes, porque quiero compartirles ya mi tiempo como personero empieza a finalizar. Yo entrego el 28 de febrero del otro año, si Dios me la permite, pero igual hasta ese último día seguiremos trabajando arduamente, ejerciendo nuestro cargo con el equipo de trabajo que tenemos desde el inicio hasta el final, y el otro año, pues obviamente, vamos muy seguramente, la persona que me reemplace va a continuar con algunos programas, va a fortalecer otros, así como estoy seguro que va a crear otros en beneficio de la comunidad y de acuerdo a nuestra misión como entidad de control, como entidad defensora de derechos humanos, como entidad que vigila la función pública, como entidad que obviamente recepciona, recibe quejas, como entidad que tiene también ser garante de la defensa y protección del patrimonio público. Esto quiere significar ser veedor del tesoro. Muchas gracias señor personero, pero una duda antes de terminar con ese tema tan bonito, ¿este es el único grupo que va a poder pertenecer a la red promotora de derechos humanos o de pronto más adelante van a haber más oportunidades o cómo podemos abrir más oportunidades para que más personas se vinculen? No, no va a ser el único grupo. Dentro de nuestro plan de acción, que será publicado en los primeros días del mes de enero, que va a ser el plan de acción, la carta de navegación de la personalidad municipal para el año 2020, de la cual tengo esa responsabilidad independiente de que solo esté por dos meses. Tengo esa responsabilidad de dejar todo el engranaje, toda la estructura, toda la ruta a seguir en el año 2020, que obviamente la persona que me llega a reemplazar puede hacer las modificaciones que en derechos estime pertinentes y convenientes, pero me corresponde a mí dejar esa carta de navegación. Y ahí vamos a dejar precisamente esa nueva convocatoria para continuar fortaleciendo la red de derechos humanos, la red, esta sería la segunda convocatoria que se haría en el 2020, y muy seguramente en el 2020, confiando en Dios, no vamos a tener, y espero que una vez finalizado el ejercicio, no solo se tenga que recibir la grabación o la ceremonia de clausura a siete miembros, sino que podamos contar con cincuenta, con cien, con muchos más, porque es que el tema de los derechos humanos nos debe apasionar, nos debe interesar absolutamente a todos. Solo como seres humanos empezamos a ver la necesidad que tenemos cuando la vivimos, la sufrimos en carne propia, y eso no es lo que queremos ni debemos hacer como seres humanos, siempre debemos ser solidarios, siempre tenemos que ayudar al prójimo, y sabemos que cada uno desde su esfera, siempre en algún momento de su vida, o inclusive en su diario vivir, ha sido víctima de una vulneración de un derecho fundamental. Con la expedición de un acto administrativo, con un simple comportamiento de algún funcionario, de alguna persona, un particular, una empresa, es notorio, pero desafortunadamente son pocas las personas que defienden esos derechos, son pocas las personas que reclaman ese derecho, y son pocas las personas que defendemos los derechos de toda una comunidad, de todo un sector. Estamos seguros que para el 2020 van a haber más personas comprometidas, y esperamos que así sea para seguir fortaleciendo esta red de promotores de derechos humanos que ya terminó en su primera etapa, y que vamos a continuar en el 2020, si Dios nos la permite, con una segunda etapa. Bueno, señor Personero, un tema que no habíamos podido tocar acá en el canal y a nuestros fieles televidentes, es, hace poco pasamos por el proceso electoral y la personería, digamos que estuvo ahí como principal garante de que esas elecciones se llevaran contra tal transparencia, estuvimos recibiendo algunas inquietudes y quejas de la comunidad, el señor Personero estuvo acompañando los escrutinios, la semana pasada, hasta el fin de semana de la semana pasada, valga la redundancia, y quiero que nos cuente un poco acerca de ese acompañamiento y también esas recomendaciones que da la personería ahorita para lo que viene para el proceso de empalme. Bueno, indudablemente fue una contienda electoral que dio muchas sorpresas, ahí es donde debemos darnos cuenta que no sólo se trata de la inversión que hagan los candidatos en las campañas, en muchas ocasiones no lo resulta, por más dinero que gasten, por más publicidad que gasten, por más estrategias, nos damos cuenta que en muchas ocasiones no es eso lo que la comunidad se da cuenta, sino de otros factores que son importantes y fundamentales, y muy seguramente la comunidad, y como lo hemos escuchado, fue una gran sorpresa y de antemano queremos extenderle una felicitación al alcalde electo, al señor Porras, y pues supuesto decir que las demás personas que de alguna u otra manera pues no triunfaron en estas elecciones, pues están llamados a no abandonar al municipio, a no abandonar su comunidad, a seguir atentos del desarrollo, a participar, porque desafortunadamente sabemos que muchas ocasiones se alejan, y no es el tema de alejarse porque perdieron, es estar más pendientes de su municipio, es estar más pendientes del desarrollo, es poderle dar sugerencias al nuevo gobernante de qué es lo que consideran ellos que puede transformar o cambiar o seguir en desarrollo nuestro municipio, pero desafortunadamente en muchas ocasiones solo vuelven cada tres o cuatro años y eso deja mucho que desear en el entendido de que siempre lo que se quiere es, independiente de que no se haya triunfado, haya realizado un triunfo contundente, seguir con la comunidad de la mano, seguir apoyándola y seguir aportando ideas para el desarrollo del municipio. Indudablemente en estos escrutinios se hallaron a cabo desde el 27 de octubre hasta el 3 de noviembre, hasta el domingo estuvimos desde las 9 de la mañana el día lunes 28 de octubre hasta el día domingo. Afortunadamente tengo la fortuna de tener una personera delegada con quien nos turnábamos unos días ellas, unos momentos ellas, otros momentos yo, ejerciendo funciones del Ministerio Público, recibiendo las copias de los recursos, de las quejas, las diferentes situaciones que se iban viviendo a lo largo de ese proceso de escrutinio tanto zonal como municipal y ejerciendo siempre nuestra función como Ministerio Público de ser garante de que se le respetaran los derechos a todos los candidatos, a todos los testigos electorales que presentaran sus inquietudes, sus reclamaciones, siempre estuvimos ahí atentos y pues sí, indudablemente se presentaron como lo es normal, recursos, se presentaron reclamaciones de las cuales pues nos allegaron copias y pues las mismas las remitimos a la Comisión Esclutadora Departamental y al Consejo Nacional Electoral para que en derecho ellos resolvieran por ser los competentes de cada uno de estos asuntos. Pero siempre estuvimos muy atentos y ya en este momento lo que viene es el proceso de empalme entre la Administración saliente y la Administración entrante. Proceso de empalme que de acuerdo a la Ley 951 del 2005, la personería como Ministerio Público de acuerdo a las directrices de la Procuraduría General de la Nación, de la Contraloría General de la República, los personeros debemos estar ahí siendo garantes de ese proceso de empalme que se lleve en los términos que establece la ley, que no se vulnere ni se impida el derecho a la información, al acceso a los documentos que requiera la Administración entrante para poder formular o empezar a formular su plan de desarrollo y obviamente sus mesas de trabajo y todo lo demás. Que se haga sin ningún tipo de trabas es fundamental y ahí vamos a estar precisamente pendientes de que la Administración nos notifique de que ya va a iniciar su proceso de empalme para nosotros estar pendientes también de cómo se desarrolla y poder emitir los informes o hacer las observaciones o llegado el caso dependiendo de las circunstancias y si es competencia de nosotros iniciar las investigaciones disciplinarias que correspondan. Ese proceso de empalme es fundamental y no sólo es el proceso de empalme sino también la elaboración de los informes finales de gestión. Informes finales de gestión que debe entregar cada secretario de despacho y por supuesto con mayor vehemencia el gobernante actual, el señor alcalde, debe entregar su informe general y ese informe no sólo tiene que ser escrito sino también tiene que ser a la comunidad como aspecto fundamental y trascendental de una democracia. Y por supuesto debe llegar copias a las entidades de control. Ese informe de gestión de todo lo que se hizo en esta Administración ya desde el mes de junio vienen avanzando en la elaboración y desarrollo del mismo que deben indudablemente vincular a la Administración entrante para que ellos también conozcan cómo queda el municipio, cómo queda en tema financiero, cómo se encuentra en temas de planeación, cómo se encuentra en temas de infraestructura, en temas de inventario. Todos esos son aspectos fundamentales y la comunidad tiene un papel ponderante fundamental. Ustedes como comunidad también pueden hacerse partícipes y artífices de ese proceso de empalme y de esos informes de gestión. Pueden estar ahí con toda la certeza de que si algún grupo de ciudadanos va a la personalidad y dice, señor personero, queremos estar pendientes del proceso de empalme, hacemos todo el trámite que en derecho corresponda, ya sea a través de una veuría ciudadana, ya sea del control social, ya sea de ese ejercicio que como ciudadanos la Constitución y la ley nos prevé de tener acceso a la información y poder participar de las decisiones del municipio. Entonces invitamos a la comunidad que quiera participar también en ese proceso de empalme y que asista a las audiencias que va a convocar la Administración para no sólo entregar el informe de gestión final, sino también la rendición de cuentas. ¿Cuánta plata se gastó el municipio? ¿En qué la gastó? ¿Cómo la gastó? ¿Sí? Y cuánta plata quedaría eventualmente para la Administración que viene. Muchas gracias, señor personero. Ya por último, la Personería Municipal de Tocancipá junto con el Ministerio del Interior desde la Dirección para la Democracia, para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal está organizando el primer encuentro regional de Asojuntas, Cundinamarca y Bogotá, que se va a realizar el sábado 30 de noviembre. Le dejo el micrófono porque esta invitación es toda suya para que invite a todos los comunales ya que es un evento que se va a realizar en el municipio de Tocancipá. Los líderes comunales de Tocancipá están llamados a asistir y a ser anfitriones en este evento. Indudablemente. Este es un evento y queridos comunales, ustedes saben que yo soy comunal, que fui directivo comunal, me desempeñé en varios cargos en esta índole y quisimos como Personería Municipal despedirnos en nuestros cuatro años que ya están por terminar como personeros en el tema comunal. Inicié en el 2016 con una contundencia frente al tema de capacitaciones a los comunales, hacer seguimiento en el primer semestre del 2017 y queremos en este final del 2019, a puertas ya de hacer entrega de mi cargo como personero, tener en cuenta nuevamente a la Junta de Acción Comunal, sin querer significar que no las hayamos tenido en cuenta en el 2018 ni en el 2019, siempre las tuvimos en cuenta, pero quisimos cerrar con este evento comunal porque siempre he sido un convencido de que la acción comunal es la base de la democracia, es la base de un Estado social democrático de derecho y que ustedes son los líderes en su barrio, en su vereda, en su sector y que siempre ese orgullo inmenso de que ser comunal es servir a la comunidad sin esperar absolutamente nada a cambio, es de corazón, es de querer, es de colaborar, es de solidaridad, es de civismo y yo siempre lo he reconocido y siempre admiro a quienes son colegas comunales, les he extendido mi más sincera felicitación cuando se meten de lleno en el cargo, cuando tienen disciplina, cuando indudablemente velan por el bienestar de su comunidad. Por eso es que queremos, en colaboración con la doctora Hilda Gutiérrez, directora de la Dirección de Participación Ciudadana, Democracia y Acción Comunal del Ministerio del Interior, decidimos y conjuntamente organizar el primer encuentro de Asojuntas, líderes de Asojuntas, líderes comunales de Cundinamarca y Bogotá. Y va a ser aquí en el municipio de Tocantinpá, inicialmente iba a ser el 3 de noviembre, pero teniendo en cuenta la sugerencia de algunos comunales que manifestaban que era puente, que era un domingo, que no podían, lo cambiamos para el 30, sábado 30 de noviembre, desde las 8 de la mañana, en el municipio de Tocantinpá, en la Megaludoteca, va a tener el desarrollo del primer encuentro, con unos temas supremamente importantes, queridos comunales, fundamentales. Ustedes y yo sabemos que el COMPES comunal, ya hemos tenido varios COMPES comunales en Colombia, pero la gran dificultad de esos COMPES comunales es que la mayoría de comunales desafortunadamente no lo conocen. Y ese COMPES comunal trae herramientas fundamentales que debe cumplir el gobierno en los próximos tres años, es decir, en el mandato de nuestro presidente actual, Iván Duque, y que si los comunales no lo conocen, pues no van a poder exigir su cumplimiento, no van a poder conocer a quién tenemos que pedirle recursos para deporte, salud, educación, para el tema de la política pública en la acción comunal. Por eso es importante que tú conozcas este COMPES comunal, para que veas cuál es la ruta y la carta de navegación del Estado colombiano en tema comunal en los próximos tres años. Asimismo vamos a tener capacitaciones en el tema de conciliación, en el tema de liderazgo y una herramienta fundamental. He escuchado en muchos municipios que hay personeros que desafortunadamente de pronto los comunales quisieran que fueran más activos en el tema comunal, pero que no lo son. Ahí va a haber un espacio de cuál es la importancia y cuál es el rol que tiene el Ministerio Público y más concretamente los personeros frente a la acción comunal. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el personero frente a la acción comunal? Pero también cuáles son los compromisos que adquieren los comunales en el momento en que se lanzan a esa tarea hermosa y maravillosa de ser líder comunal. Por eso los invitamos a que el 30 de noviembre, desde las 8 de la mañana, en conjunto con el Ministerio del Interior y Personería Tocancipá, estaremos organizando este evento regional, Cundinamarca y Bogotá, velando por la acción comunal y, por supuesto, también vamos a tener unos temas de derechos humanos y la acción comunal como una herramienta fundamental en esos mecanismos de participación ciudadana. Recordemos que la participación es un derecho constitucional. Entonces, queridos presidentes de Tocancipá, de Junta de Acción Comunal, ustedes son anfitriones, ustedes están cordialmente invitados y, por supuesto, todos los comunales de Cundinamarca y todos los comunales de Bogotá. Entonces, si nuestros líderes comunales se quieren inscribir para este evento, lo pueden hacer a través del correo contactenos arroba personeria guionalmediotocancipá.gob.com o a través de nuestra línea de atención telefónica 857-4135 o los que quieran ir allí a la oficina e inscribirse directamente, ya los esperamos con las puertas abiertas. Entonces, señor personero, muchísimas gracias por acompañarnos en este ratico, el día de hoy. Muchas gracias siempre por sus consejos acá para todos nuestros televidentes en la defensa y protección de los derechos fundamentales. Bueno, querida comunidad, sigan en sintonía de nuestro programa. Recuerden que también estamos todos los miércoles en nuestra emisora comunitaria de 7 y 38 y nos vemos el próximo martes, que también el programa va a seguir siendo fundamental, importante y con pildoritas para todos ustedes. Un abrazo para toda nuestra querida comunidad tocancipeña y sigan en nuestro programa con Jamie Hernández, que tiene una invitada muy especial. Claro que sí, pero antes de ir con esa invitada especial, yo quiero que veamos unos apartes de lo que fue esta conmemoración de la creación de la Red de Promotores de Derechos Humanos. Estar por medio, digamos, no el diálogo solamente como el intercambio de palabras sino el intercambio de saberes, de sentimientos, de risas, de caras, de gestos y afortunadamente entre nosotros, como fuimos un grupo pequeño, pues logramos como afianzar algunos lazos incluso de amistad, creo que son los más fuertes. Y digamos que eso le da peso y mucho más valor a un ejercicio que tenía como propósito crear líderes desde lo humano. Saber que existen diferentes procesos en el municipio de Tocancipal y sé que aquí no están todos, porque siempre lo dijimos a lo largo de nuestras capacitaciones, pues hay mucha gente que debería estar acá y que por X o Y razón no ha podido o no ha logrado estar acá. Sí creo que haber entablado estas redes nos permite a nosotros trabajar en conjunto y mancomunadamente, que creo que es lo que le hace falta a un país como Colombia, ¿no? Están todos los procesos de derechos humanos, de defensa, de reivindicación de derechos humanos, pero todos por aparte y ninguno dialoga con el otro. Este ejercicio que nosotros quisimos hacer desde la personería, un poco así como con la venda en los ojos, no sabemos cómo se hace, pues teníamos una experiencia pero no con adultos desde la personería porque pues teníamos capacitaciones en los colegios, pero no específicamente con un grupo y con un grupo denominado Red de Promotores que fuese a ser más adelante pues el representante de todo el proceso de la personería. Entonces, pues agradecerle a mis siete compañeros, amigos, amigas, estudiantes, el compromiso, la puntualidad, las tareas. Solamente decimos Red de Promotores, derechos humanos, pero yo invito a las personas que están aquí y a los jóvenes que busquemos, busquemos, busquemos más sobre esto que es derechos humanos que está siendo tan violado a nivel mundial y en nuestro país que estamos viviendo y en otros países vecinos. Aún vemos más en los que trabajamos y pensamos en nuestros derechos y en los derechos de una comunidad, de una sociedad. es una gotica de agua en un desierto, tenemos que hacer crecer esta gotica de agua y que algún día se tendrá que ver por lo que está sucediendo en nuestro país y es agobiante. Entonces, muchas gracias y seguimos ahondando y estudiando esta palabra, no la olvidemos, derechos humanos y qué quiere decir, para qué la tenemos. Un papel es la satisfacción de haber conocido, como decía la propia Risa, personas maravillosas dentro del curso, que no nos conocíamos algunas y compartir vivencias, compartir cosas de nuestros entornos, de nuestros sectores, eso es también el enriquecimiento personal que nos llevamos, las que hicimos el curso y el compañero de agua. Para mí, este certificado y lo que aprendí en el curso es una herramienta más para trabajar día a día y en el entorno, en cualquier parte que estemos, ser ejemplo de los derechos humanos. Porque nada sirve uno de pronto aprenderse una constitución o unos artículos y no demostrarlos, no multiplicarlos, no participar a la comunidad, que en cualquier momento, en el espacio donde estemos, estemos paridos. Y pues también, que a la parte del grupo, personas, niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres, hombres, que no solamente nos quedemos siete personas y nos seguir modificando cada vez más estas ideas y conocimientos que tenemos todos y pues que sigan vinculándose muchísimas más personas al comité. Acompañé en esa idea loca, sí, porque fui la primera, yo, yo, yo. Atravesé la ciudad, hice muchísimos esfuerzos, pero esos esfuerzos se vieron fue en el momento que uno iba aprendiendo y uno podía ir llevando a la comunidad, que conociera a la personería, para que conociera cuáles eran sus derechos y algo que más fue activando fue las actividades, fueron los planes y este grupo tiene proyectos, tiene los proyectos, planeaciones ya concretas para hacerlo con los colegios. Entonces, tenemos más actividades que de pronto por tiempos. Lo que aprendimos aquí lo vamos a compartir con la sociedad y tendremos en cuenta para nosotros seguir adelante de la mano de ustedes, poner en conocimiento y enriquecernos también de este magnífico, magnífico programa que ustedes han liderado. Muchas gracias, con felicito. Bueno, y yo les quiero contar que la semana pasada la personería municipal de Tocantipa, a través de dos de sus profesionales, el doctor Hugo Alejandro Palacios y la licenciada Luisa Fernanda Blanco, quien es nuestra vocera de Derechos Humanos, estuvo acompañando una jornada de capacitación para un grupo muy especial y muy bonito, a quienes aprovechamos para enviarles un saludo muy especial de nuestro municipio de Tocantipa, como lo es el grupo o la comunidad que pertenece a la comunidad en situación de discapacidad del municipio de Tocantipa. Es por eso que el día de hoy nos acompaña Sandra Milena Castañeda Rodríguez, quien es coordinadora del programa de discapacidad de allí de la administración municipal. Sandra, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente estamos en este momento liderando el programa de discapacidad desde la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del municipio y pues fue para nosotros muy grato contar con el apoyo de la personería en este espacio de capacitación. Primero que todo, Sandra, cuéntanos que quiero, digamos, hacer una aclaración en el tema de términos, pero a las personas en situación de discapacidad se les dice, o sea, el término es ese, personas en situación de discapacidad. Pues de acuerdo con la convención, el término adecuado es personas con discapacidad. Con discapacidad. Pero fundamentalmente son personas, es Juan, Pedro, María, independientemente de la condición que les acompaña. Un término que ustedes trabajan y es un término que me encanta es el término de la inclusión. ¿Por qué trabajamos tanto el término de la inclusión? Mira, históricamente la población con discapacidad se ha visto segregada, hemos visto casos en los que las familias los dejan encerrados en sus casas y no les permiten la participación real y efectiva. Y este es un término que se ha empezado a acuñar y es el tema de la inclusión social, inclusión educativa, deportiva. Y es permitirnos la participación y darnos la oportunidad de estar como todas las personas, compartiendo, participando y aportando a todo lo que podemos. Y es que ellos son personas como nosotros, que tienen todos los derechos, que tienen todas las posibilidades y que deberían tener todas las oportunidades. Es por eso que desde la administración municipal y obviamente entidades que apoyamos estos esfuerzos que hacen el Estado, como la Personería Municipal de Tocanticipa, pues queremos resaltar la importancia de estos programas, porque sabemos que aunque se trata de llegar a la mayoría de la población, en este caso de las personas con discapacidad, pues la verdad es que hay muchas personas que aún desconocen estos programas que hay dentro del municipio. Sí, claramente. Hemos notado y es que la afluencia de población con discapacidad es diaria. Y notamos que no saben que el municipio cuenta con unos programas que buscan precisamente garantizar espacios de inclusión y dar oportunidades para mejorar esas habilidades que tenemos y que tienen las personas con discapacidad de nuestro municipio. Hay muchas personas que lo desconocen y que por lo tanto están encerradas en sus casas, no participan de procesos de inclusión educativa, no saben de nuestra escuela de formación, que a través del Instituto de Recreación y Deporte se ha fortalecido en los últimos años. Hay muchas oportunidades que están para la población con discapacidad, quizás sin utilizar aún. Claro que sí. Y de eso precisamente se trató la jornada de capacitación que realizó la Personería Municipal de Tocanticipa la semana pasada, sobre el tema de derechos de las personas con discapacidad. Cuéntanos un poquito por qué digamos que se realizó esta capacitación. Bueno, contarle a todo el municipio también que en el mes de mayo se aprobó la Política Pública de Inclusión para Personas con Discapacidad, política que busca precisamente dar pasos agigantados en garantizar la inclusión de esta población y en ese marco y en el eje de participación jurídica pues lo que buscábamos es eso, que la población con discapacidad y sus cuidadores se empoderen de los procesos de participación a los cuales se pueden vincular y uno de ellos pues es el tema de la interdicción. Recientemente la ley cambió, la ley 1996 del 2019 precisamente le da un cambio, le da un cambio de reconocer a la población con discapacidad como sujetos de derechos. Antes eran los pacientes, el usuario, ahora es un sujeto de derechos que tiene la capacidad plena de toma de decisiones. Busca cambiar esta figura jurídica y así garantizar que no siempre se tomen las decisiones por nosotros, sino que seamos incluidos en ese toma de decisiones. Qué buen tema. Bueno, ahora sí cuéntanos un poco acerca o los detalles de este programa de la administración municipal, cuáles son sus componentes, cuáles son los beneficios, cómo funciona. Bueno, la Secretaría para el Desarrollo Social cuenta con dos líneas principales en el programa de discapacidad. El Centro Competitivo para la Inclusión Social, el tema terapéutico se maneja a través de este centro, contamos con fisioterapeuta, psicóloga, licenciada en pedagogía, tenemos también unos acompañamientos desde la parte de talleres, que lo que busca es que la población con discapacidad participe, se vincula en procesos de rehabilitación, claramente sin restarle la responsabilidad a sus EPS, que son los principales garantes de los procesos de rehabilitación, y en este espacio lo que hacemos es focalizar a los menores que están o no escolarizados y apoyarlos en el área terapéutica. Tenemos también el servicio de fonaudiología, que es uno de los más demandados actualmente en el Centro Competitivo. Y tenemos la Unidad Productiva Amigos Sin Fronteras, este espacio dedicado a los adultos con discapacidad, cuyos procesos de rehabilitación continúan siempre a través del área de psicología y fisioterapia, pero que además estamos buscando que sean productivos, que exploren esas habilidades y que les permita a ellos ser garantes también de un tema económico, que más adelante ellos puedan decir, bueno, conseguí este trabajo o vendí estos productos y me puedo comprar lo que yo quiero sin tener que pedírselo a mis cuidadores. Entonces allí tenemos la producción de algunos elementos para el hogar, tenemos velas decorativas... Antes, ya que vamos a ver, yo quiero que veamos todos los productos que me trajo el día de hoy Sandra, para que veamos todas estas cosas tan bonitas y que muy seguramente todos en nuestra casa utilizamos y que tienen pues obviamente un propósito. Entonces, cuéntanos Sandra, que se tratan estos productos, porque la idea es que ustedes los conozcan y pues también sean partícipes de adquirirlos y yo ahorita tú nos dices cómo podemos adquirir estos productos. Claro que sí. En la unidad tenemos una producción para elementos decorativos para el hogar, como son las velas que encontramos como allí en pantalla. Estas velas son elaboradas en gel y matizadas, son elaboradas por las personas con discapacidad, claramente con la guía de una tallerista, aunque ya ellos tienen clarísimo el proceso y las comercializamos en diferentes espacios. Hemos estado en algunas ferias empresariales, en el marco de la Colombianidad estuvimos también presentes y son muy lindas para detalles, para que lo compartan con su familia. Los bordes que vemos en las velitas son elaborados en porcelanicrón, aunque hoy no trajimos todos los productos, tenemos también algunos elementos en porcelanicrón, ya vemos. Aprovechando la Navidad. Estamos trabajando en ese proceso para lograr tener mayor producción en estos digitas. Y además tenemos una línea de productos para el aseo del hogar. Hoy tenemos acá jabón para manos, desengrasantes y un ambientador. Sin embargo, también manejamos blanqueador, suavizante, jabón multiusos, que son de muy buena calidad y que han tenido bastante acogida entre nuestros principales clientes, que son los funcionarios de la administración. Estos productos también son elaborados por las personas con discapacidad en la unidad, que está ubicada en el porvenir, bajo estándares claramente de bioseguridad, con el uso de los elementos que se requieren. Y en este momento ya varios de nuestros usuarios del programa saben cómo realizarlos sin necesidad de un acompañamiento tan grande. Bueno, qué bueno que nosotros podamos apoyar este trabajo tan maravilloso y con gran esfuerzo que hace este grupo de interés del municipio de Tocanticipa. Qué bueno que podamos adquirir estos productos. Siempre lo he dicho y siempre es algo que hemos hablado y es que nosotros debemos apoyarnos nosotros mismos. Ser ejemplo de solidaridad y qué más hacerlo con adquiriendo estos productos que lo producen personas que están cerca de nosotros y pues que obviamente están saliendo adelante. ¿Cómo pueden adquirir las personas estos productos? Claro, si conoces un usuario del programa de discapacidad Amigos Sin Fronteras, a través de ellos puedes hacer tu pedido. Si no, te puedes comunicar pues a la línea telefónica del programa, al 311-451-4062, al WhatsApp o con una llamada pueden hacer su pedido. Asimismo en la Secretaría para el Desarrollo y la Integración Social, que está ubicada en el tercer piso del edificio blanco, donde está la oficina del empleo. En el tercer piso nos pueden encontrar y allá encontrarán esos productos. Bueno, yo invito a nuestros televidentes a que alisten ahí su celular porque ahorita otra vez Sandra nos va a dar el número de teléfono para que lo copiemos. Mire que son productos, son productos que utilizamos todos los días en nuestros hogares, el jabón de manos, el desengrasante. Esa es a veces que necesitamos dar un detalle y no sabemos qué regalar y decimos ay pero es que regalamos lo mismo de siempre. Pues qué bonito el tema de una velita. Además que son detalles muy bonitos y apoyamos el trabajo tan enorme que realiza esta comunidad. Bueno, Sandra, ¿cuál es esa invitación que le haces a las personas en situación o con discapacidad para que asistan a los programas que ofrece la administración municipal? Para que se comunique contigo, para que los papitos que tienen de pronto niños en esta situación de pronto no los dejemos encerrados o a veces como que los apartamos un poco del mundo o a personas mayores que llevan mucho tiempo en esta situación de estar apartados, ¿cómo empezamos a incluirlos, a vincularlos en nuestra sociedad? Porque ellos son personas útiles, personas que tienen proyectos, que tienen sentimientos, que son personas como tú y como yo que necesitan como una oportunidad para hacer de su vida algo bonito e importante. Claro que sí, la invitación para todas las personas con discapacidad y para sus cuidadores para que se acerquen a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, conozcan de los procesos que adelantamos, conozcan cómo vincularse. El principal requisito es tener el interés de participar en estos programas. Ya los demás requisitos los vamos organizando poco a poco. Es importante porque la población con discapacidad requiere esos espacios, esas oportunidades para la inclusión. Si no damos la oportunidad no vamos a conocer los talentos y habilidades que ellos tienen. El programa de discapacidad está abierto a todo el público, esperamos poder el próximo año ampliar nuestra cobertura, vamos a ver cómo nos va en esta implementación de nuestra política pública y además para la articulación con otras secretarías. Invitarlos también a que se acerquen a las diferentes secretarías, a la Secretaría de Cultura, al Instituto de Deportes, a la Secretaría de Educación y busquen esas oportunidades de participación a las que a veces la principal barrera es que creemos que no nos van a aceptar y realmente eso ya no pasa así. En todos los espacios tenemos abiertas las puertas para nuestra población con discapacidad. Sandra, sería bonito que algún día dejáramos de hablar de inclusión, ¿cierto? Totalmente, la idea sería que no necesitáramos tener este tema y esta población segregada sino que tuviéramos la misma garantía de derechos. Esa es la idea, entonces es un llamado que hace la Personería Municipal de Tocanticipa para que todos y todas las personas en nuestro municipio tengamos los mismos derechos, derechos para todos, recuerden. Bueno, Sandra, repite ahora sí el número de teléfono porque yo estoy segura que mis fieles televidentes van a empezar a llamar para solicitar esos productos. Entonces, son productos que necesitamos todos los días en casa, entonces solicitémoslos que más que apoyar nuestro producto local como tal. Claro que sí, se pueden comunicar al 311-451-4062 y allí podrán adquirir estos productos para el beneficio de su hogar, en esta temporada navideña para los detalles, entonces ahí esperamos sus mensajitos, sus llamadas para poder colaborar con este tema de los productos que elaboramos. Bueno, y antes de irnos, yo quiero hacerle una invitación muy especial a nuestra comunidad víctima del conflicto armado. Recuerde que la Personería Municipal de Tocanticipa muy pronto va a hacer su jornada de solidaridad con las víctimas del conflicto armado, esa se va a realizar ahorita en el mes de noviembre y ustedes tienen hasta el 14, tienen dos días para comunicarse con la Personería Municipal de Tocanticipa a través de nuestra línea de atención telefónica 857-4135 o mejor, ir personalmente para que puedan ser inscritos y allí les darán el día, el lugar y la hora donde se realizará este evento. Bueno, Sandra, ya hemos llegado al final del programa del día de hoy, agradecerte a ti que nos acompañaras y nos hablaras de este programa tan bonito, aquí bienvenida como siempre, cuando quieras ofrecernos más productos y tienes más gamas de productos acá, con el mayor gusto te ayudamos a promocionarlos para que nuestra comunidad Tocanticipa pues sepa de que estamos produciendo cosas muy buenas. Muchísimas gracias por la invitación y una pequeña cuña adicional, vamos a adelantar un proceso de plan padrino para la conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad que será el 3 de diciembre, quienes de pronto están interesados en participar como padrinos de la población con discapacidad, en el mismo número pueden recibir información. ¿Cómo es el número? 311-451-4062, allí les estamos prestos para corregir cualquier información para dar toda la ayuda y la orientación necesaria en los temas de discapacidad. Nos va a tocar hacer otro programa para que hagas esa invitación. Claro que sí. Pero bueno, a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, esperamos que la información que les brindamos hubiera sido de su agrado, recuerden si se perdieron algo de este programa, no olviden seguirnos a través de nuestra fanpage en Facebook, ahí el día de mañana estará este programa de la Personería Municipal de Tocantinsipá y también a través de nuestro canal de YouTube. No olviden que este es un programa bajo la dirección y coordinación del doctor Álvaro Enrique Páez Rodríguez, Personero Municipal, quien los acompañó el día de hoy, Jamie Hernández, jefe de prensa y comunicaciones de la Personería, y los invitamos siempre a estar en unión, acción y efectividad en la defensa y protección de sus derechos. Bienvenidos a su programa Personería de Tocantinsipá en Acción con la Comunidad, un espacio informativo y participativo de la Personería Municipal de Tocantinsipá para la defensa y protección de sus derechos, bajo la dirección y coordinación del doctor Álvaro Enrique Páez Rodríguez, Personero Municipal. Véanos todos los martes de 4 a 4 y 45 de la tarde a través de APT Televisión, Personería Municipal de Tocantinsipá. Activemos nuestros derechos, conozcamos nuestros deberes. ¡Gracias! ¡Gracias!